Hola, bienvenidos a una nueva edición de Informatec. Soy Carolina Paiva. Vamos con los titulares. Padre de las Casas fue el epicentro del cooperativismo en Chile. Certifican a cerca de 80 personas de Temuco para labores en el comercio y retail. CONAF entrega árboles melíferos a Mesa Apícola Regional. Abren concurso para la pequeña agricultura y los pueblos indígenas. Comunidades educativas regresan de vacaciones de invierno en mejorados espacios. Operativo de reciclaje recolectó más de 130 toneladas de residuos en Freire. Comunidad Huayquian Franco de Carahue obtiene concesión de bienes nacionales. Villarrica reconoció a 26 deportistas, entrenadores y colaboradores. Padre de las Casas fue el epicentro del cooperativismo y celebró el Día Internacional de las Cooperativas con cuatro workshops, visitas a terreno de destacadas asociaciones y un seminario. Veamos la nota. Bueno, en el Día Internacional de las Cooperativas, aquí en Padre de las Casas, como sede central de este evento, nos encontramos en la cooperativa Butacura, una cooperativa que tiene 10 socios que se dedican a la producción de hortalizas, una maravilla de hortalizas. Y aquí hay grandes proyectos. Este sector en Chuchuf Niagra, con la producción de hortalizas, se está pensando en ampliar su horizonte de comercialización. Para eso se está buscando alcanzar mercados internacionales. La idea es poner estas hortalizas de primera calidad en la provincia de Neuquén, ¿cierto? Allende de los Andes, y si eso se produce, sin duda, va a ser un hito trascendental, no solamente para Padre de las Casas, sino que también para la región de Araucanía. Así que muy contento, agradecido de las autoridades nacionales que han llegado, Corfo, Cercotec, ProChile, todos en conjunto, el Estado, desde el gobierno, apoyando a las cooperativas en Padre de las Casas. Sí, como Ministerio de Comunidad tenemos, bueno, primero tenemos que ir todo el tema de cómo se constituyen, cómo se crean, cómo se desarrolla y hacer un aporte y apoyo en las políticas correspondientes. Ahí también hay brazos ejecutivos del Ministerio de Economía, como es Corfo, como es Cercotec, que entrega herramientas, teorías técnicas para el desarrollo y, bueno, también para que puedan crecer y tengan un nivel económico aún más alto como cooperativa. Así es, bueno, primero estamos muy contentos que el Ministerio de Economía haya atraído a la región, a la Comuna de Padre de las Casas, a celebrar el Día Internacional de las Cooperativas. Eso nos pone ahí en el radar, ¿cierto? No solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Efectivamente, dentro del mundo de la agricultura, el cooperativismo es fundamental, más cuando tenemos un contexto acá en nuestra región, que está cruzado, ¿cierto?, por la pequeña propiedad, agricultura familiar campesina, y si los agricultores no logran unirse, pierden competitividad. Sí, por supuesto, nosotros como Ceremia de Economía estamos directamente relacionados con la organización junto con el municipio Padre de las Casas y la DAES del Ministerio en esta importante fecha que viene a realzar y poner hincapié en el valor y el rol de las cooperativas en el sistema económico del país y también de nuestra región. Tenemos 17 años y los dedicamos a la prestación de servicios y a la venta y compra de productos agrícolas, especialmente fertilizantes. Sí, ha sido un trabajo muy minucioso que hemos estado llevando, pero no todos los socios, porque siempre las cooperativas, hay que decir una realidad, que las cooperativas nunca trabajamos todos, no tiramos todos para el mismo lado, pero hemos sacado esto igual adelante. Es muy importante para nosotros, es como un sueño, es como un sueño que llegue en alta autoridad, entonces, que también eso los deja a nosotros en un buen pie, que están pendientes de nosotros, que saben que nosotros existimos. Entonces, eso los da más una tranquilidad y más una confianza para poder seguir avanzando. Ya nosotros somos productores de volumen, no por docenas, sino que en volumen, por cantidad. Y primer encuentro que tuvimos con el submercado de Trebol, ya es donde tenemos entregas más o menos razonables, ya una buena cantidad de lechuga que entregamos ahí y diferentes tipos de varias lechugas, ya tenemos la lechuga escarola, crespa, morada, escarola, ya, lechuga mantecosa, le dicen en una española eso, y aparte de eso, abrió otro comercio que es Soser, ya es una empresa que trabaja con la Junaef, ya, y ahí nosotros entregamos a Cela con ellos, ya, es para todos los estudiantes, ya, y aparte de eso, es súper oferta, que este año empezamos a trabajar fuertemente, y hemos trabajado súper bien hasta el momento, ya, y esperamos trabajar todo este año 100%. Cerca de 80 personas lograron su acreditación que los certifica en distintos oficios gracias al programa Fórmate para el Trabajo de CENSE. Le damos la nota. Efectivamente, primero agradecer a que los fondos que bajan por el CENSE hoy día se han ejecutado a través de la Fundación Talentos, que nos permitió capacitar a 80 personas en distintas áreas, ventas, bodegas, y, como tú señalabas, muchos de ellos ya están trabajando, porque además de hacer sus prácticas laborales, se genera con ellos un proceso de intermediación laboral. Todas las políticas que desarrollamos como Ministerio de Trabajo y Previsión Social, tendientes a garantizar ciertos derechos laborales, también están enfocadas a permitir que grupos de la población que tienen más dificultad de acceso al mundo laboral, puedan hacerlo con mejores herramientas, como por ejemplo una capacitación, que les va a servir sin duda para tener un trabajo en esta temporada. Una de las cosas que en los cursos les hacen harto hincapié a los estudiantes es que en los procesos de práctica tienen que dar lo mejor de sí, porque existe una real posibilidad de que puedan quedar trabajando después de eso. Así que estamos muy contentos por esta maravillosa certificación de 80 personas que hoy día están más capacitadas, con más oportunidades laborales. Bueno, estos cursos se enmarcan en un programa que se llama Decapacitación en Oficios, que los financia el CENSE, son programas orientados a personas que no tuvieron en su momento la posibilidad de prepararse en un área técnica y mediante aprender un oficio se abre la posibilidad de que ellos ingresen al mundo laboral. Estos oficios les entregan las herramientas técnicas, también habilidades para el empleo y se gestionan también posibilidades de práctica laboral en empresa. De tal manera que las personas mejoran sus competencias laborales pensando en la posibilidad de, a través de esta vía, aumentar sus ingresos familiares. Por otra oportunidad, para trabajar, para tener conocimientos, para prepararme más para la vida. Servicio multicanal de ventas a clientes. Para mí fue muy bueno, muy enriquecedor, aprendí hartas cosas, cosas que ya se me habían olvidado. Porque yo me dedicaba a ventas, pero son cosas nuevas que me prepararon para seguir adelante. Acá por el tema del CENSE, me metí a la página, ingresé, yo dije ya que sea lo que Dios quiera y ya dos meses después me llamaron. Desarrollo personal. Sí, el poder yo ganármela por mí, por mejorar un buen currículum. Estuve haciendo mi práctica por dos meses, un mes en Tricot. Y estuvo bastante bueno en el ambiente. Me llamaron después, pero como estaba trabajando a los fines de semana, no tenía toda la disponibilidad para estar ahí. Me parece bastante bien porque es difícil hoy en día encontrar un buen trabajo en Temuco y más que te ayuda a que a uno te suba el ego. Por ejemplo, no sé, el poder ir a trabajar, ir segura, estar en un buen ambiente, que pocas veces se ve. 100% agradecida. Y sobre todo de nuestro profesor, porque igual nos formó bastante. Nos enseñó buenas cosas y también uno dirá, no es una capacitación solamente, pero igual nos dio herramientas para llevar el día a día en el trabajo. Realmente, lo primero fue buscar trabajo. La necesidad de buscar trabajo, eso me motivó a buscar este curso. El curso de ventas multicanal. Sí, bueno, realmente fue una grata experiencia ya que conocí a personas muy amables, muy correctas en ese sentido. Las profesoras fueron excelentes, muy amables, me enseñaron súper bien. En todo momento, siempre estuvieron ahí para ayudarme, lo que necesitaba. Bueno, fue perfecto, decirlo de alguna forma. En realidad, por cambio de ciudad. Así como que no encontraba trabajo, entonces para buscar algo y me dijeron de estos cursos que dan y todo. Y por eso fui a la municipalidad. El curso de servicio multicanal de venta a clientes, bien bonita, bien completa, bien entretenida. Se conoce a otra gente, se participa de manera distinta. Y lo que uno conoce lo perfecciona. Entonces, muy bueno. Con la presencia del Ceremi de Agricultura Héctor Cumilab y la directora regional de CONAF, María Teresa Huentequeo, se realizó una plantación simbólica en el recinto de la Agrupación Apícola de Cunco. Le damos la nota. Bueno, estamos muy contentos hoy día acá en Cunco, junto a la directora de CONAF, la Agrupación de Apicultores de Cunco, haciendo entrega de 300 plantas que se dan en el marco de una mesa de trabajo que tenemos a nivel regional con los apicultores y en la cual estamos acercando los servicios para poder impulsar de manera decidida el rubro apícola acá en la región. Por otra parte, necesitamos avanzar hacia una seguridad agroalimentaria y las abejas cumplen un papel fundamental. Por ello, todas las iniciativas que busquen resguardar, promover y potenciar el rubro apícola es fundamental, no solo para nuestra región, sino para la humanidad entera. Estamos aquí en la comuna de Cunco, haciendo una actividad de participación en plantación, porque como CONAF hemos hecho un compromiso con la mesa regional apícola y estamos hoy día aquí con la Agrupación de Apicultores de Cunco porque estamos entregando 2.000 plantas nativas a 7 agrupaciones de productores apícolas de acá en la región. 1.000 quillalles hemos entregado y 1.000 arrayanes. Así que estamos cumpliendo con nuestra misión de restauración con nativo acá en esta comuna y en la región y esto forma parte de los compromisos institucionales con la mesa apícola regional que lleva la Seremia de Agricultura. Esta es una plantación que nosotros como agrupación queremos destinar a un parque. Queremos hacer, nosotros como agrupación tenemos el comodato de este lugar acá y el apiario que está a mi espalda también es un apiario que es comunitario. Es de cada uno de los socios de nuestra organización colocó una colmena. Entonces, pero también nosotros necesitábamos el alimento de la abejita. Entonces, como se dio la oportunidad ahora de optar a que CONAF nos entregara arbolitos para hacer árboles melíferos, en este caso nativo melífero, entonces nosotros hicimos la solicitud y afortunadamente fue aceptada y se realizó la plantación de 300 árboles. No se le entregó como la mayoría de las organizaciones a cada socio una planta, sino que nosotros, o más, o dos, o tres, o cinco, las que fueran, sino que nosotros lo hicimos esta plantación en un espacio comunitario y un espacio que está aquí apegado a la ciudad de Cunco y que nosotros además queremos que esto en el futuro sea un parque que lo pueda usar la gente de Cunco. Los niños, los ancianos y el que quiera venir a tomar la sombra o a recrearse un rato acá en este parque. Eso es más o menos el objetivo nuestro. A través de un convenio de la Comisión Nacional de Riego y CONADI abrirán un concurso para la pequeña agricultura y los pueblos indígenas. Más detalles a continuación con la nota de Constanza Ulloa. Este miércoles autoridades anunciaron un concurso para proyectos de riego y soluciones hídricas para la pequeña agricultura y pueblos indígenas. Se ha tratado un convenio entre la Comisión Nacional de Riego y CONADI con un presupuesto de 8.000 millones de pesos, el cual el 60% del monto irá dirigido a personas que tengan calidad indígena en la Araucanía. Este es el segundo concurso para la pequeña agricultura y el pueblo mapuche en el caso de nuestra región, para los pequeños agricultores donde con recursos de CONADI y también el trabajo de la CNR se dispone a nivel nacional 8.000 millones para la pequeña agricultura familiar, campesina, del pueblo mapuche, en el caso de nuestra región, donde de esos 8.000 millones, alrededor del 60% va a ser dispuesto acá en la región de la Araucanía. Pero en particular nosotros tenemos un segundo concurso que se va a explicar después con detalle de 1.300 millones que se va a disponer en la región. 850 millones va a estar para que todos y cada uno de los pequeños agricultores de las distintas, quienes tengan calidad indígena, pueden acceder para poder hacer distintos proyectos de riego con aguas lluvias, es decir, con cosecha de aguas lluvias, también con habilitación de pozos y también con vertientes de causas de agua que nazcan y terminen en los mismos predios. Asimismo, habrá un segundo concurso de 1.300 millones de pesos dirigidos especialmente a las comunas de Ercilla y Freire. Es inédito porque este segundo concurso está focalizado específicamente en la región de la Araucanía, lo que marca la diferencia con el concurso anterior respecto de que era una postulación en un concurso nacional. Y por qué lo quisimos focalizar en la Araucanía en un concurso en particular es que dado los concursos anteriores y la información que se ha catastrado, en la región es donde aquí existe la mayor demanda de necesidad respecto de avanzar en la estructura de riego en la pequeña y mediana agricultura indígena y de alguna manera ir cerrando brechas respecto de la tierra indígena versus la tierra no indígena en donde considerablemente la propiedad no indígena tiene una estructura de riego bastante menor a la que tiene la propiedad no indígena. Entonces, como ya se decía, ahí vamos a focalizar en este concurso 1.300 millones de pesos, de los cuales 850 se van a destinar para el conjunto de la región de la Araucanía y vamos a hacer dos focalizaciones territoriales, una como ya se dijo en el sector de Guilío y otra en la comuna de Ercilla y esto también lo enmarcamos dentro del plan Ercilla que anunció el gobierno hace semanas atrás y que la misma ministra todavía vino a anunciar directamente a la región. Decir también que estos proyectos incorporan todos los agricultores que tengan cultivo asociado a la canasta básica que tienen que ver también con el apoyo que la CMR hace y la industria de agricultura a la seguridad alimentaria se le da más puntaje a quienes puedan tener ese tipo de proyectos. También involucra soluciones de energías renovables no convencionales, paneles fotovoltaicos también en Perú y Invernadero que son infraestructuras complementarias que son muy validadas y muy sentidas por las personas que viven en el campo y que requieren una buena infraestructura para poder desarrollar sus cultivos. Para postular puedes asistir a la oficina presencial de la Comisión Nacional de Riego o también por medio de las sedes de INDAP de tu comuna. Las postulaciones son hasta el 7 de agosto. A continuación veamos otras informaciones que también son noticias. Durante las vacaciones de invierno en Villarrica se realizaron diversas obras de mejoramiento de los establecimientos educacionales que son administrados por el Departamento de Educación Municipal. Acá en el establecimiento se están realizando algunos trabajos que tienen como finalidad poder resguardar la seguridad del centro educativo. Lamentablemente hemos sufrido varios robos donde se han perdido materiales y recursos que son necesarios para las prácticas educativas que se realizan a diario con los niños y niñas. Así que esperamos que esta inversión ayude a resguardar los recursos, los espacios, otorgando también mayor seguridad a toda la comunidad educativa. Sí, durante estas vacaciones de invierno estamos dando un paso muy importante en lo que es el proceso de mejoramiento de nuestra infraestructura, fundamentalmente espacios educativos destinados a los estudiantes. Ahora cuando ya se inicie el segundo semestre, el regreso, nuestros estudiantes van a encontrarse con mejores espacios educativos para los profesores, para los estudiantes y en general para toda la comunidad, se den las mejores condiciones para que los alumnos aprendan mejor y realmente se sientan más motivados y venir también contentos al liceo. En la comuna de Freire se desarrolló un operativo de reciclaje que permitió a las vecinas y vecinos reciclar una serie de elementos en desuso. Lo importante es agradecer a los vecinos que hicieron un aporte para poder sacar esto. Hay muchos vecinos que llegaron en sus vehículos también a dejar sus residuos, así que esto la idea es seguir haciéndolo y es una tremenda cantidad de escombros. Yo le digo, o sea, un camión de 130 toneladas, se fue lleno lleno. Decirle a los vecinos que esto lo vamos a volver a hacer. Aquí quedaron, ese día, cierto, un coloso, quedaron los dos camiones planos, siento que se llegaron a Santa Marta. Mientras tanto, coordinamos otra entrega porque estos residuos, cierto, no quedan acá en la región, sino se van a Sillán. Así que vamos a estarles comunicando cuándo vamos a estar de vuelta y para la tranquilidad de la gente de Quepe y Radal también vamos a coordinar, también le vamos a avisar cuándo lo vamos a hacer. En el sector rural también vamos a buscar algunos puntos. La comunidad Huayquian Franco de Caragüe consiguió la concesión de uso gratuito que fue entregada por la Ceremi de Bienes Nacionales de la Araucanía. Al venir la Ceremi acá fue lo más lindo que pudimos tener. Fue como un regalo que los entregó el gobierno, gobierno de turno, porque ahí han mandado nosotros golpeando puertas y de repente como que se los encierra. Pero para esto nosotros, para esta etapa, es lo más lindo que tenemos y vamos a tener en nuestro territorio ahí, vamos a tener el terreno. Ya con esto ya vienen todos los beneficios. Estamos más que felices porque sabemos que con esto podrán seguir desarrollando sus proyectos que van a beneficiar a toda la comunidad. Sin duda harán un buen uso de este terreno, preservando la cultura mapuche, sus tradiciones y todo lo que está relacionado al trabajo con la tierra. La Municipalidad de Villarrica premió a los mejores deportistas de la temporada 2023-2024. Estoy muy feliz, agradezco mucho. Muchas gracias de verdad y eso, porque es un deporte que es como bien unido, entonces eso a mí me gusta mucho y con respeto no me gustan mucho los deportes que son con mucho equipo porque si uno comete un error le echa la culpa a él y todo. En cambio acá yo puedo hacer lo que yo sé y a mí me gusta la escalada, yo me siento libre cuando estoy escalando. Yo practico en Huentitán, en JR, en unos muros que están por ahí y en Roca también. Sí, muy recomendada la escalada, a mí me gusta mucho. Yo lo recomiendo mucho porque a mí me cambió casi toda mi vida. ¿En qué sentido? En que yo antes me portaba muy mal, yo era así, o sea, me portaba mal, yo no hacía cosas malas y todo. Y con la escalada no, yo me volví un niño bueno, por así decirlo. Mis papás están orgullosos de mí, yo creo. Bien. Y eso. Destacar también el trabajo que hizo el club Colo Colo, salió campeón regional. Y hacía años que nos salía un equipo de Villarrica, creo que tres veces con esta, que ha sido campeón regional, así que eso también hay que destacarlo. Destacamos al club, destacamos a un jugador, destacamos también a las niñas, a los jóvenes deportistas que han hecho un gran trabajo junto a sus entrenadores, porque esa es la idea, trabajar en deporte, trabajar el deporte es vida, es salud, así que por eso nosotros estamos trabajando firme en todo lo que es el deporte y el resultado se ve hoy día, lleno en líquen, entusiastas, deportistas, que hoy día nos acompañan. El apoyo del comité olímpico también importante, también el director de deporte, que también nos apoyó vía un mensaje. Hoy día estuve con él también en Santiago, porque de verdad que necesitamos infraestructura deportiva. Me ha sorprendido, porque he visto premiaciones en distintas municipalidades, pero no bajo este concepto, premiar no solamente a los deportistas, sino a aquellos que están colaborando e involucrados en el deporte. Es algo asombroso realmente, y creo que la política deportiva que tienen instaurada aquí, se escapa de la lógica, porque abarca todos los ámbitos, y aquellos que no son tanto en el ámbito también nos involucran en esta celebración. Fabuloso. Bueno, para mí es súper importante que se premie en general a todos los deportistas de todas las ramas, ya que también es un incentivo para los jóvenes y obviamente para los dirigentes deportivos y los formadores, porque así nos dan aún más esas ganas de seguir enseñando a cada uno de estos chicos, que hay algunos que tienen capacidades increíbles y que pueden ser grandes deportistas a nivel nacional e internacional. Así que muy feliz y que siga esto, que dure por siempre, y viva Villarrica y viva el deporte también en Villarrica. A continuación veamos las noticias internacionales con nuestro canal asociado Deutsche Welle. El Ejército de Israel ordenó este miércoles nuevamente a los habitantes de Ciudad de Gaza evacuar hacia el centro del enclave. Esto mientras los combates en la Franja de Gaza han dejado más de 50 muertos en las últimas 24 horas. La orden de evacuación es para todos los barrios de la capital gazatí, donde se encuentran cientos de miles de palestinos. Mientras tanto, el ministro israelí de Defensa, Joab Galán, afirmó que el Ejército habría eliminado o herido ya al 60% de los combatientes del grupo terrorista jamás, tras más de nueve meses de guerra. Joe Biden inauguró este miércoles formalmente la cumbre de la OTAN. Los dirigentes de los países han comenzado las negociaciones para fortalecer su apoyo a Ucrania durante una cumbre histórica en el 75 aniversario de la Alianza, en la que se ha abierto la puerta a la adhesión de Ucrania, aunque sin concretar un calendario. En el texto de la declaración final de la cumbre, el camino de Kiev hacia la Alianza se describe como irreversible. Además, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que no perciben una amenaza militar inminente procedente de Rusia contra ningún miembro de la Alianza, pero reconoció que les preocupan los sabotajes y ciberataques. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, dijo este miércoles que la transferencia de cazas F-16 para Ucrania está en marcha y culminará este verano. Además, destacó los esfuerzos de la Alianza para ayudar a un país aspirante a unirse. Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y Noruega se han comprometido a proporcionar más de 60 F-16 de fabricación estadounidense para ayudar a Ucrania a defenderse de los ataques rusos. Mientras tanto, pilotos ucranianos estuvieron ya recibiendo formación para estar listos para pilotar los aviones. Estados Unidos instalará misiles crucero Tomahawk en Alemania, con el objetivo de mantener este tipo de sistemas en la zona en el futuro. Según el comunicado conjunto emitido por ambos gobiernos, al margen de la cumbre de la OTAN en Washington, el despliegue de los misiles de largo alcance comenzará en 2026. Además de los Tomahawk, los misiles de crucero incluyen el SM-6 y armas hipersónicas en desarrollo, que tienen un alcance mayor que los misiles estacionados actualmente en Europa. El Partido de Ultraderecha Alternativa para Alemania ha anunciado la formación de un nuevo grupo en el Parlamento Europeo. Europa de las Naciones Soberanas está formado por 25 diputados de 8 países, 14 de ellos de la AFD. Para crear un grupo parlamentario se necesita un mínimo de 23 legisladores de 7 países de la Unión Europea. De este modo, el Parlamento Europeo registrará una nueva familia política de ultraderecha, que se suma al reciente Grupo Patriotas para Europa del primer ministro húngaro, Víctor Orbán. Luego de quedar informados del acontecer nacional e internacional, veamos el tiempo para mañana. Para Temuco se espera cielo despejado, con una mínima de 1 grado bajo cero y una máxima de 12 grados. Angol estará con nubes y claros, con 1 grado de mínima y 12 grados de máxima. Puerto Saavedra estará con nubes y claros, con 2 grados de mínima y 12 grados de máxima. Villarrica se presentará despejado, con 2 grados de mínima y 14 grados de máxima. Después de conocer el informe del tiempo, damos por finalizado nuestro informativo para el día de hoy. Recordándoles que nos pueden visitar en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla y en nuestra página web www.techtv.cl Nos vemos en una próxima edición de Informatec. Hasta pronto. Noticias Caracay